Hola, bienvenidos a mi canal. En el video de hoy les voy a estar mostrando tres diferentes formas de cómo podemos hacer unas calabazas para decorar en esta temporada de otoño. Para esta primera manualidad vamos a cortar seis pedazos del alambre floral y lo reservaremos por un momento. Después tomaremos el yute y lo vamos a enrollar así como lo estoy haciendo. Yo utilicé mi mano, pero igual tú puedes utilizar algún pedazo de cartón. Después con el alambre lo vamos a sujetar muy bien para que no se deshaga. Y estuve realizando estas seis piezas que ahora las voy a estar pegando alrededor del palito de madera. Y este paso es opcional. Yo solo le quise dar un pequeño toque, por eso pues tenía este listón aquí en casa y se lo coloqué, pero igual si no lo tienes la verdad que se ve muy bien. ¡Gracias! Para esta segunda manualidad yo estoy colocando la tela al revés solo porque no quiero que se vean las líneas donde estoy dibujando la calabaza. Yo estoy utilizando un molde para cortar galletas, pero igual pues tú puedes dibujar una calabaza o imprimir alguna imagen. La esponja para rellenar que yo tengo aquí en casa es como tela, así que por eso le di la forma de calabaza, pero igual pues tú puedes utilizar esponja normal. Y le pondremos pegamento a todo alrededor de la calabaza. Y así de rápido y fácil ya tenemos una calabaza para decorar, solo yo le quise dar un pequeño toque con este moñito de yute, pero igual pues tú puedes utilizar algún pedazo de tela o otro listón. ¡Gracias! Ahora vamos a realizar esta tercera manualidad y lo primero que estoy haciendo es colocando las tapas en un listón, estambre o cordón que tú tengas. Yo utilicé 16 tapas, pero igual tú puedes utilizar más o menos, es a tu gusto. Después de colocarlas en el listón vamos a sujetar muy bien y tratar de darle forma sin circular. ¡Gracias! ¡Gracias! Y cuando ya había terminado de hacer esta calabaza, recordé que tenía estas luces que utilizan pilas y decidí colocárselas para ver cómo se veía y la verdad que me gustó mucho. Así que les dejo estas dos opciones de esta calabaza, ya sea con luces o sin luces. Yo estuve realizando estas tres manualidades que quiero utilizar en mi decoración de otoño, así que si te gustó este video, dale un like y no olvides suscribirte a mi canal. Nos vemos en el próximo video. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!